¿Ya ven cómo son los de los sindicatos? Sí, sí, los conocen, ¿no? Bueno, aquí está Poncho y de la 12 y de la 44. Y luego, luego empiezan, oye, gobernador, este, el día primero de octubre ya decretaron que va a ser inhábil. Y le dije, ok, está bien, pero caí en martes. Ok. Y luego. Y luego me dicen, pues el lunes. Porque al cabo nos ponemos de acuerdo y después lo reponen, ¿no? Sí, lo pueden reponer, ya ven que ustedes los reponen los sábados o así los domingos. Ya ven cómo son chambeadores. Memo, te voy a meter en un problema, pero ahorita le pido a la secretaria de turismo y al de cultura y al de ferias y espectáculos, como puede ser un fin de semana largo, pues no podemos no tener actividad en las calles. Entonces, tomemos las calles en la cultura, en todo lo que hagamos, traemos unos grupitos por ahí a ver qué hacemos para que la gente se entretenga y nos aventamos el fin de semana largo, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Y ahorita les hablo yo a los otros gobernadores y les digo, oigan, pónganse las pilas también ustedes. Fíjense que lo había planteado ya ante la autoridad educativa y nos encargó a Efraín y a mí, lo planteáramos con quien manda y aquí está. Un aplauso al señor gobernador por esa sensibilidad. Gracias, gobernador. En Durango y en México, las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación le aportan bien por la calidad de la educación. Y en Durango le reconocemos como un gran aliado del magisterio duranguense. Muchas gracias. Gracias por este detalle.